Más información www.mesmerism.info Hoy salimos por debajo de lluvia un poquitico Anoche tuvimos una tormenta eléctrica Que a esta hora todavía no para de llover Seguimos con un fuerte frente frío Aquí en el Pacífico Colombiano Y nos disponemos a la jornada de troleo A la tan esperada jornada de troleo Esperamos que nos vaya muy bien Un saludo muy especial Vámonos con optimismo Con la confianza y con la ayuda de Dios De que nos va a ir bien Lluvia Pero contentos hermano Esto que esta que quema aquí en este bote Porque esta impresionante el ambiente Si o no o ya no Así es Listo hermano Fuimos Vámonos Vámonos Si, 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 si No dejaste No dejaste No dejaste no dejaste No dejaste Venga, dev messed La saco sola börjalo Si Lo que hablamos Do que hablamos Alexandra genial Mira para acá Buena, 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 buena Muy bien Primer tiro buena eso Qué bien ¿Cuál votaste, Chris? ¿El Tiger? ¿El Tiger? No, pero tú, ¿cuál es cierto? ¿NASA? ¿El señor de allá? ¿Se van a meter la raza? Veo color, veo color. Veo color. Una sierra, una sierra al solano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Dámiten la raza? ¿Qué quieren hacer? ¿Dámiten la raza? ¿Está robada? ¿Qué vamos a la mordilla? ¿Qué sí? ¿Está robada? ¿Qué vamos a la mordilla? ¿Está robada? ¿Está robada? ¿Dónde está? ¿Dale o no? ¿Dale? Buenas Gustavito Buenas Buenas mis chinos ¿Y el grip? ¿Tienen el grip? Sí Vuelo papá Vuelo Ahí está debajo, ahí está debajo con la línea de llano Sí, 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 porque se enreda mucho. Uy, hermano, qué belleza. Sí. Muy buena. Sí, pero está alpendejeando. Ahí. Ahí está. Uy. Sí. Uy, pero no está jalando nada. Uy, tremenda aguja. No, viene para acá, viene para acá. ¿Estoy bajando? ¿Estoy bajando? Dale, dale, dale. Pesco, pesco, pesco. Dale, 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 mira. ¿Listo? Eso, muy bien. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una aguja. Con el mío, por favor. Con este. ¿Qué es eso? ¿Atunes? ¿Qué son esos? Mire, mire, aquí, aquí, aquí. ¿Qué es esto? Vamos, vamos, vamos a pasar por ahí. A los patisecas, sí, esos son como atunes. Lancemosles, lancemosles popper. No importa, sí, ya les vi la... Sí, sí, qué bonita. No importa, no, 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 no. No, 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 no. ¿Esto es cierre o qué? No parece cierre. ¿Parece cierre? No. Pero más gorda, pero más como... No, 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 no. No, 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 no. Vamos a pasar por encima del... No, 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 no. Por lo que vinimos. El rosadito. Mi rosadito, hijo de pucha. Listo. Gracias, parceros. Bueno, amigos, con esta vista del océano pacífico colombiano, me despido de la gran aventura de este fin de semana. Muchas capturas de diferentes especies, gracias a nuestro guía experto allá, James Palacios, quien nos guió hoy a dos lanchas y a dos grupos de grandes amigos pescandariegos y amigos de anzuelos. La mayoría de Bogotá, de diferentes zonas del país, y que vinimos a compartir estos estos gratos momentos que nos da nuestra geografía colombiana. Espero hayas disfrutado tanto como yo esta aventura y espero llevarlos a conocer nuevos sitios y nuevas capturas y liberaciones. Vamos todos a colaborar con el medio ambiente, con estas especies y paisajes maravillosos de nuestra bella Colombia. Nos vemos. Si les gusta todo esto, no duden en suscribirse justo ahí. Chao.